Música Usamos la configuración de formulario para especificar las fechas límite, identificar los participantes del formulario y establecer preferencias de Microsoft Forum. Primero ingresaremos a la encuesta de satisfacción de cursos virtuales. Para poder acceder al panel de configuración, hacemos clic en el botón Más opciones que se encuentra en la parte superior que tiene la forma de tres puntitos que está al costado de compartir. Luego le damos clic a Configuración. En la parte inferior de la pantalla veremos algunas de las configuraciones de formulario disponible. De forma predeterminada, en el área Quién puede rellenar este formulario, está seleccionada la opción Sólo las personas de mi organización pueden responder, por lo que si dejamos esta configuración, los participantes deben formar parte de nuestra organización e iniciar sesión para poder rellenar el formulario. Si necesitamos que la respuesta del formulario sea anónima, desmarcamos la opción Registrar nombre. Si esta opción queda activada, veremos el nombre del usuario. Lo recomendable es dejarlo activada para poder saber quién está llenando el formulario o especialmente cuando se refiere a cuestionarios o evaluaciones. Si dejamos desmarcada la opción Una respuesta por usuario, las personas podrán rellenar el formulario más de una vez. Igual, cuando se trata de exámenes, de preferencia se debe dejar activada esta para que solamente una vez puedan llenar el cuestionario. Esta vez lo vamos a dejar desmarcado. Si deseamos proporcionar el formulario a cualquier usuario, seleccionaremos la opción Cualquier usuario con el vínculo puede responder. En el área de Opciones para respuestas, si quitamos la opción Aceptar respuestas, podemos desactivar la recopilación de todas las respuestas del formulario adicional. También podemos personalizar un mensaje para los usuarios a la hora que envían sus respuestas. En este caso lo vamos a dejar activado Aceptar respuestas. Podremos configurar la fecha de inicio como también la fecha de finalización, en la que estará activo el formulario. Simplemente haciendo clic en la casilla Fecha de inicio, se activará para que usted indique la fecha en la cual va a iniciar el formulario y la hora, así como para la fecha de finalización en la cual se cerrará el formulario y ya no podrán ingresar ni llenar el formulario. En este caso lo voy a dejar desactivado, no voy a colocar ni fecha de inicio ni fecha de finalización. Si activamos la opción Ordenar preguntas aleatoriamente, Microsoft Word ordena las preguntas que se muestran de forma aleatoria y cada usuario verá las preguntas en una secuencia diferente. Si necesitamos que algunas preguntas no se ordenen, seleccionamos la opción Bloquear preguntas y elegimos el intervalo de preguntas que deseamos que permanezcan sin cambios. Si activamos la notificación de correo electrónico de cada respuesta, cada vez que el formulario sea rellenado, recibiremos un aviso en nuestra bandeja de entrada. Lo recomendable es activar esta opción de notificación y donde dice Reordenar preguntas aleatoriamente, lo podemos dejar desactivado, porque no queremos que lo haga. Lo vamos a hacer nosotros a la hora de diseñar nuestro formulario. Estas son las configuraciones básicas que podríamos realizar, pero depende de cada uno a la hora de diseñar o de configurar su formulario o su cuestionario según sus requerimientos de la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!